Sí, claro, porque Pugliese es el antimofa, pero no vamos a hablar hoy de Pugliese porque vamos a hablar el martes próximo. Así que no voy a quemar dos informaciones, por favor. Lo que vamos a hacer hoy, como adelanté, es hablar de 13 supersticiones de 13 países diferentes. La primera, ya la conocemos, pero vamos a empezar, que es justamente la de nuestro país. Si te parece, Tincho, ¿qué te parece? Vamos a comenzar justamente... Ay, qué lindo gatito. Justamente, es un lindo gatito. Bueno, esta superstición es del martes 13, justamente. Ya le hemos hablado, es de todos los países latinoamericanos, incluye a nuestra Argentina, que es el no te cases ni te embarques, como esta sección. Ahí está. Mientras que para muchos el viernes 13 trae mala suerte, el día de la mala suerte en la mayoría de países hispanos es el martes 13. Esta es la razón por la cual, según dicen, no es de buena suerte casarte o viajar un día 13. Y más si el día cae martes. Ya la sabíamos, pero es como una introducción a esto que se viene. Así que esto lo damos como Argentina. Esta es Argentina. ¿Qué te parece? Esta es Argentina, sí. ¿Querés viajar un poco más? Agarrás el avión y te... Te lo pido, por fa. ¿Y nos vamos a Alemania, Salo? Dale. Nos vamos a Alemania, porque 11, 12... No, ¿por qué no me puso el 13? Ah, por las dudas. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, acá... Lleno de miedo. Está bien lo que hiciste, está bien lo que hiciste que me tapaste el cumpleaños. Dejalo así, dejalo así. Porque en Alemania no podés felicitar a una persona antes de la fecha de cumpleaños. Esto uno lo conoce como también en nuestro país. Sí. Te iba a decir, acá también. Sí, pero es una tradición alemana, en realidad, justamente... Porque descendemos de Alemania. Claro. Esta superstición se remonta a la creencia de que los demonios podían escuchar los buenos deseos y harían todo lo posible para que no se cumplieran. Ajá. Incluso cuando llegara la medianoche y finalmente esté permitido felicitar a los amigos alemanes por el cumpleaños, el peligro aún acecha la vuelta de la esquina. Durante el Brindis tenés que mirar directamente a los ojos a cada uno de los presentes en el momento de estrechar las copas. ¿Cómo hacés para mirar a todos juntos? Imagínate. No lo sé, sí. Así te salvarás de dos amenazas. Que haya veneno en tu bebida, que es el origen de la superstición. A la mierda. Y que tu vida amorosa sea un desastre durante los próximos siete años. ¿Sabías que era eso el origen? No, no tenía ni idea, la verdad. Así que... Pero yo me imagino, Miriam, estaban ustedes... Somos cinco. Tengo alguien... A mí siempre me saludaron antes porque yo cumplo feriado. Entonces en la escuela me saludaban el día antes. ¡Ay, qué mal! Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Miriam, a ver, te miro, te miro, te miro, te miro. Como que no puedo. No puedo para mirar así. Te miro, te miro, te miro, te miro. Pero bueno, esta es alemana, me gustó. Alemana, es good to my name. Seguimos viajando y nos vamos al Reino Unido. A ver, sí. Ahí está. ¿Y qué es eso? Una hurraca. La estamos escuchando, la ratita. Una hurraca contadora. ¿Sabías que a la hurraca la tenés que saludar con cortesía? Hurraca. ¿Sabés cómo la tenés que saludar? ¿Cómo? Good morning, Mr. Maggie. Good morning. No sé, bueno, espero que yo me entienda. How is your lady wife today? Buenos días, señora hurraca. ¿Cómo se encuentra su señor esposo hoy? Eso quiere decir, todo eso hay que decirle. Es un montón. Es un montón. ¿Cómo? Good morning. Good morning, Mr. Maggie. Maggie, Maggie. Maggie, Maggie. Maggie. How is your lady wife today? Maggie wife. Es esposo today. Entonces, buenos días, señora hurraca. ¿Cómo se encuentra su señor esposo hoy? ¿Se olvidó si este pequeño saludo? La mala suerte te perseguirá durante el resto del día. Esto es en Reino Unido. Esta tradición se origina probablemente justamente en el hecho de que las hurracas salen a encontrarse en pares. Una sola hurraca significa tristeza. Entonces, ¿podés agregar también otro saludo? One for sorrow, two for joy. ¿Sí? Two for joy. Uno para la tristeza, dos para la alegría. Sí, lo ves. Si le ves a una sola, ¿entendés? Claro. One for sorrow, two for joy. Joy se está muriendo en este momento. Sí, acá le estaba dando una vez, sí. ¿Cómo es que dice usted? One for sorrow, two for joy. Bueno, ahí sería uno para la tristeza, dos para la alegría. Sí. Te asegurarás de que la hurraca sea amigable y no robe ninguna de tus brillantes pertenencias. Así que bueno. Ah, bueno. Este que está, me encanta esto. Solo con la hurraca. Solo una manga de loco hablándole a un pájaro. Esto con la hurraca. Bueno, pero esta es la tradición del Reino Unido, la superstición del Reino Unido. Pero nosotros lo hacemos con la lechuza. Sí. Y le tiramos. ¿Pero vos la saludás a la lechuza? No, no la tengo a esa. ¿Qué le decís a la lechuza? No, hay gente que le tira flor de puteada a la lechuza. Ah, pero acá no hay que tirarle flor de puteada al revés. Tenés que saludar a su esposo. No, no. A la lechuza dice. Hay gente que la putea. Ah, mirá vos. Que dice que es por las dudas. Ay, pero perdón. A mí me da lástima putear un lucho. Sí, a mí también. ¿Cómo sabés que es hurraco o hurraca? No, no, no importa. ¿Hurra qué? No sé. Tenés visto. Ah, no, mejor no tiene género. Bueno, pero tiene género. Sí, porque aparte se habla de esposo, es verdad, porque wife es esposo. Qué retrógrado ese saludo. Ah, no, pero es esposo y esposa. Wife, sí. Claro, entonces sí. No, wife es esposa o también es esposo. No, wife es esposa. Ah, bueno, entonces se están hablando de acá. Husband. Husband. Dan por sentado que es un hurraco. Dan por sentado en este caso, claro. Muy bonita. Si uno sabe. Joaquineta, creo que husband es esposo. Sí, husband es esposo. Claro. Ahí dice wife. Sí, sí. Sí. Pero bueno, seguimos viajando y nos vamos a Polonia. Te lo pido por favor. Nos vamos a Polonia porque acá tenemos una frase, una frase, Quincho. El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida. Dame oro y te lo hago valer. En Polonia no dicen el tiempo es oro. La expresión correcta justamente en ese país es el tiempo es vida. Si alguien muere, lo tenés que enterrar antes del domingo. ¿Qué? De lo contrario, la muerte no tardará en llegar para otra persona de tu círculo. ¿Y si muere el domingo? Lo enterrás ese día. Porque de lo contrario, se va a morir alguien de tu círculo, otra persona. ¿Entendiste? La de Polonia es jodida. Es jodida la de Polonia. Escuchame una cosa. Claro. Pero, ¿por qué antes del domingo? Es así. No quieras saber más de lo que es la superstición. No, bueno, pero si se muere el domingo no lo enterrés. Porque no hay que enterrar el domingo. No, no, tenés que hacer, claro, tenés que, bueno, lo haces al otro día. Viste que es enarto todo el mismo día, claro. Pero bueno, esta no sé si me gustó tanto. Nos vamos a Italia. Nos vamos a Italia. Viernedi. Venerdi. Venerdi, sí. Venerdi, que es justamente viernes. Justamente el día de la mala suerte para los italianos es el viernes 17. No es el martes 13 como acá. Lo que dicen es que en Italia el viernes 17 siempre es una mala noticia. Ese día no tenés que hacer nada fuera de lo común y muchísimo menos celebrar un evento especial. Es parecido al martes 13 para nosotros. Si lo haces, por el amor de Dios, no se te ocurra usar nada de color púrpura. ¿Por qué? ¿No puedo venir con mi buzo de stitch? No. ¿Por qué? No, si viernes 17 no. ¿No puedo tener esta luz? Pero no te preocupes. ¿Tenés miedo de acudir a una boda un viernes 17? No te preocupes, Salomé. Podés combatir, Tincho, también tu mala suerte fácilmente. ¿Cómo? Si eres mujer, tocate el pecho izquierdo. Con la mano derecha. Y agítalo un poco para tener más suerte, por favor. Y si eres hombre, no, tócate tu aparato reproductor. Tu testículo. Tu testículo. Ahí está. El huevito del amor. Sí, sí. Ahora hay que pellizcar, me parece. Pero bueno, hay que hacer eso. Ahí está, chicos. Después de todo podría ser... Bueno, pero este también lo tenemos nosotros. Sí, sí. Pero bueno, no es tanto con el viernes 17. Lo tenemos como... Como cualquier cosa. Ponele muchas personas como que ven, qué sé yo, un ataúd y se tocan, ¿viste? Como diciendo ahí... Ah, el coche fúnebre también. No, es que yo quería decir coche fúnebre. Un ataúd. Pero bueno, lo ves en el coche fúnebre, claro que sí. Esto lo podés hacer porque no perdés nada. Podría ser mejor correr el riesgo de tener mala suerte. Que avergonzarse. Imagínate que vas a una boda y te estás tocando el pecho izquierdo y otro se está rascando ahí. Claro. Pero me llama la atención con el color púrpura o violeta. Sí, sí. O esa gama. Porque en realidad energéticamente representa la transmutación. Es un color positivo. Y bueno, como el amarillo para mí. Pero bueno, así la vida en Italia. Incluso figuran en las coronas, figuran ese color púrpura. Claro. Los sacerdotes también tienen... Bueno, horrible que en la corona figura el color púrpura. Ya sé, pero la muerte es la vida, supuestamente. Pero bueno. Claro. No importa. Después podemos ampliar. Podemos ampliar. Porque tenemos que ir a Suecia ahora. Vamos a Suecia. Esta es algo tremenda. Suequito. Primero que los suecos, que no tiene que ver con esta foto, ellos no pueden matar las arañas. Matar la araña es sinónimo de mala suerte. O sea, en sus casas viven con arañas, por ejemplo. Uy, acá se mueren. Sí. Sin embargo, lo que hacen ellos es justamente para no tener un peligro mayor, es tremendo. Hay dos clases de tapas de alcantarilla. Una es esta, que tiene la letra A. No sé si la observás, Salo. Sí. Y hay otra que tiene la letra K. Siempre debes mirar cuidadosamente antes de dar un paso para evitar pisar una tapa A, como estás viendo. Ajá. La A puede representar una serie de cosas desagradables, como abruten karlik, amor interrumpido. Oh. O arbeloschet, arbeloschet. Arbeloschet. Desempleo. Un tron es un tron. Un tron es un tron. Sí, sí. Así que por eso, por eso es que tenés que evitar justamente pisarla de la letra A. Pero yo les voy a contar justamente que en realidad la K quiere decir agua potable. Agua potable es lo que quiere decir la letra K. Ajá. Pero muchos piensan que la K es amor. Entonces por eso es que sería de la buena suerte. Y las que tienen la letra A de aplopaten es aguas residuales. Por eso es que tienen, no es que lo tienen por esto, lo tienen todas las alcantarillas. La A o la K en Suecia. Claro. Pero para muchos significa justamente ruptura. Ajá. Entonces, bueno, en Suecia es fácil reconocer a los locales al verlos justamente saltar para evitar pasar por las letras A. Mirá vos, che. O sea, la verdad que está interesante, como que es algo diferente podemos decirlo. A saber. No pises la A más sí la K. Ajá. Pero bueno, no te alcanzó con Suecia, nos vamos a Francia. Me encanta este viaje. Es como nos subimos a los aviones, ¿eh? Qué manera de viajar. Qué manera. Tengo un jet lag que ni te cuento. Sí, el jet lag está terrible, chicos. Qué manera. Que son las 10 de la noche. Esta es conocida, pero se origina justamente en Francia. Sí. En Francia existe la superstición justamente de que los animales pueden causar daño. Algo malo puede suceder si un pájaro mira a través de tu ventana. Oh. Como lo estamos observando. Es mejor no atraer las aves y menos aún con el pan puesto al revés sobre la mesa. No. ¿Cómo el pan al revés? Perdón. ¿Se lo tenés al revés? Cuenta, por ejemplo, una paloma. Cuenta cualquiera vez. Sí, sí. Cualquiera vez que esté mirando sobre tu ventana. Uy, porque yo... Uy, ahora entiendo. Ahora entiendo todo. Uy, sí. Yo en el otro trabajo, en el LTI, en el edificio nuevo, es todo de vidrio. Y cada dos segundos venían palomas y se quedaban mirando a mí en la veranda. Tremendo. Sí, no, en serio. Ah, me muero. Yo tengo la tacuarita. Pero es muy divina la tacuarita. En Francia tienen otra también que es Aragainetumatim. Araña en la mañana, pena. Si ves una araña en la mañana, pena. Totalmente. Pero pobre araña, está haciendo lo suyo. Pobre araña. Pobre araña. Escuchá, lo de los pajaritos que me parece un montón. ¿Pero te pasa? Yo no veo seguido a mi levantar un pajarito, por suerte. Sí, tengo una tacuarita que siempre se queda en la reja y la veo. Y está siempre ahí en la ventana. Mirá vos. Igual a mí me va re bien. Ah. Ahora, ¿cuál tiene que ser la distancia del pájaro? Porque si me está mirando desde 30 metros, ¿cuenta? Claro. Y sí, está en tus supersticiones. Si vos lo ves que te está mirando. Ahí está. Lo dejo a tu criterio. Si vos lo ves que te está mirando, sonaste. Sí, sonaste. Ah, te convertís en piedra. Sí, sí. Pero bueno, siga empezando en Francia porque yo la verdad que ya tengo que agarrar las maletas y me voy a Turquía, chicos. Por favor. Me voy a Turquía. Esta la aprendí hace poco en una serie que la vi, que me sorprendió. Darle un cuchillo o una tijera directamente a alguien significa que vas a pelear con esa persona o incluso se van a convertir en enemigos. Los objetos los tenés que colocar en la mesa o en el suelo. Como la sal. Claro. Donde pueden ser recogidos sin tener que entregárselos. Si alguien, sin embargo, tiene que darte un cuchillo o unas tijeras directamente, te convierte en su enemigo, puedes vengarte plantando una higuera en frente de su casa. Ya que tener una higuera en frente de su casa trae mala suerte. Pero también para muchos es cortarlas. Incluso hay un dicho. Hoy estoy políglota. Ogasima indir agassidikin. Ogasima indir agassidikin. Eso. Eso muchas veces. Tase una higuera en mi hogar. ¿Una higuera? ¿Pero quién se va a tomar? Primero a comprarla. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Claro. Pero ahora, por ejemplo, si no tenés una mesa cerca, estás en un lugar donde... En el suelo. En el suelo. En el suelo también puede estar. Y si no tenés suelo... ¡Ah! ¡No me las confiamos! Pero igual, ¿ustedes son de creer en eso con la sal? No, apoyala y... No, yo no, pero... Yo tengo amigas que sí me lo hacen. Yo lo respeto. Yo lo respeto. Yo no creo. ¿Pero vos lo hacés o no? No, no. Respeto al que cree. Porque me ha pasado de que me han hecho así, seña, y entonces yo decía que me está diciendo. ¿Qué crees? Aposar la sal me dice. Claro. Bueno, dale, me hubieses dicho, ¿viste? Así. Ni siquiera lo quería decir. Sí. Ah, sí, porque te hacen el... La mesita. La mesita. Con los ojitos así mirando. Pero dale, agarra el sal. Eso sí, eso sí. ¿Por dónde nos vamos ahora? A Rusia. A Rusia. A Rusia. Conociendo Rusia. Ahí está. Los cancelados. Y vemos una maleta, pero en realidad tiene que ver que... No, ¿qué? Debes evitar volver a tu casa si te olvidaste algo. Por ejemplo, no te vas a olvidar la maleta, pero puede pasar y ya vas en camino al aeropuerto. ¿Cómo te arreglás para olvidarte una maleta completa? Está bien. Si tenés que regresar porque la maleta la necesitas, asegúrate, Salomé, de no silbar cuando estés dentro. Si vos silbás, cuando estás dentro de tu casa para buscar tu maleta, vas a perder tu dinero. ¿Cuando estás adentro de la maleta? No, no, adentro de tu casa porque te olvidaste la maleta. Sí, yo sé que lo mismo. Resecuestrada. Perdés tu dinero. Así que esto es lo que debes hacer. Te sentás en tu maleta para engañar a los demonios, haciéndoles creer que no vas a viajar por un tiempo. Y mirás al espejo, te mirás al espejo antes de volver a salir. De esta forma obtendrás puntos extra de bonificación si en este último paso sacás la lengua. Esto de estos rusos son tremendos, claro. O sea, te olvidás la maleta, te sentás arriba, entonces la vas a buscar, te sentás arriba, te mirás al espejo y sacás la lengua. Es un montón. Ahí ya está. Yo lo conocía como, sí, que tengo que confesar que lo hago, sentarme unos segundos. Ves, si te olvidás algo y volvés, te sentás, lo hacen ustedes, yo todavía lo hago. No lo conocía. No lo conocía. Se van a adquirir nuevos vicios. Dale. Yo tampoco. ¿En serio? No. Pero bueno, está bueno aprender algo nuevo. Con razón me va como me va. Sí. Chicos, después lo vamos a buscar, pero te olvidás algo en tu casa, volvés corriendo. Sí. Y antes, no es que entras, buscás y salís, no, entras, lo buscás, te sentás en donde sea, una silla o un sillón, te sentás cinco segundos y salís. Ah, mira vos. Lo sigo haciendo eso. Bueno. Lo recolifo está. Bueno. Después lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Brasil. La, 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 la. Ay, Brasil. Me gusta un garotillo. La, 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 la. Mirá lo que, miráte, esta no la vas a poder creer. En Brasil las supersticiones son una prueba de la rica mezcla cultural del país, las que son un claro legado de los colonos europeos coexisten con las creencias locales. Así que tenés que hacer la señal de la cruz cada vez que pases junto a un cementerio o a la vez debés evitar señalar las estrellas. ¿Sabés por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si señalás las estrellas te van a salir verrugas en los dedos. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Esto pasa. Si vos señalás las estrellas te van a salir verrugas en los dedos. Es una de las creencias, de las mayores supersticiones justamente de nuestros primos brasileños. Bueno, el día que vaya a Brasil, ya sabiendo este dato, voy a andar por la noche mirando a ver cuánta gente señala las estrellas. Y yo voy a empezar. Che, qué hermosa estrellas. A ver cómo reaccionan. Y a ver si te sale el del dedo. Y a ver si me sale la verruga, claro. Sí, sí, sí. Nos vamos a Japón. Media vuelta y pom, media vuelta y pom, pom, pom. A ver si se dan cuenta. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, cuatro. No está el cuatro, tincha. No está el cuatro. Ah, no, claro. No, vos dijiste el cuatro, pero es que uno... Contaba automáticamente. Claro. Porque el número cuatro en Japón es el número de la mala suerte, como para nosotros el trece. Mirá. Se pronuncia shi, que significa muerte. Ese es el tema. El cuatro. El cuatro, shi. Es por eso que debes evitar, a toda costa, hacer regalos que encontren de cuatro cosas. Un ramo de flores, una vajilla, por ejemplo. Una vajilla. Una vajilla. Una vajilla. Claro, le iba a salir. Pero no cuatro cosas. Pero es muy groso porque en la mayoría de los edificios de Japón no está el número cuatro. O sea, creen muchísimo con esto. Sí. Los edificios se saltean justamente el cuarto piso y omiten los números de apartamento que contengan el número cuatro. El nueve es un número casi igual de terrible porque se pronuncia q como la palabra sufrimiento. O sea, shi es muerte y es el número cuatro. Y q, el nueve, sufrimiento. Pero evitan el cuatro en Japón a toda costa, señoras y señores. ¿Qué te parece? Vietnam. ¿Viste que no es? O sea, en Japón usan el trece y ellos no usan el cuatro. Claro. Sí, sí. Pero ellos se ve que es groso. Tendríamos que ir a Japón para comprobarlo. ¿Qué te parece? Cuatro, cuatro, cuatro. No, no. Molín. Matal, matal, matal. Matal argentino. Bololo. Bololo, bololo. ¿A dónde vamos ahora? Esto en Vietnam. ¿Qué estás viendo ahora vos? Una chica haciendo la nani. Bueno, en Vietnam el cuidado de la piel es un asunto casi espiritual. Nunca debes dormir con maquillaje en la cara, como esta muchacha justamente. Ah, sí. Sí, sí, sí. Si no quieres que los demonios te confundan con uno de ellos. Ay, ¿por qué? Así que si vos dormís con el maquillaje en la cara, los demonios te confunden y al piste perdiste. Te llevan, te llevan, te llevan, te llevan. No, te hace mal la piel, eso sí. Sí, 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 sí. Pero los demonios ya los tengo. Ya los tenés. ¿Qué culta la sección esta realmente? ¿Qué culta? Vamos al último país. Dale, por favor. Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. Eso no sé qué parece, pero en realidad está silbando, está silbando esa boquita. Un culito. Silbar de noche trae mala suerte en Corea del Sur, porque podría ser que los fantasmas y espíritus malos adviertan tu presencia. Otra actividad nocturna peligrosa es escribir. Solo piensa lo que puede suceder si accidentalmente agarras el quintero equivocado en la oscuridad y escribes el nombre de una persona en rojo. Estaría firmando su sentencia de muerte. No. Ah, había que hacer eso. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ya que los palos de madera y las lápidas de las tumbas budistas tienen inscripciones rojas. Así que en Corea justamente no silbes de noche, ni tampoco escribas de noche, menos el color rojo. ¿Cómo llamas a tu perro si se te escapa ahí? No, no, no sé, las palmas, qué sé yo. O así, claro. ¿Cómo sería esto? Chisquido. 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 Pero para, la lapicera roja no existe entonces en Japón? Corea del Sur. ¿En Corea? La piscera roja. Y tratan de que no, pero si vos agarrás una roja te traen mala suerte porque es de sentir. Pinta loja, no. Pinta loja. Justamente, gente molil, 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 molil. Sentes a alguien de muerte en la silla eléctrica. Me agrada eso, lo voy a poner en práctica. Pero bueno, terminamos. Trece de trece. Trece de trece, bien. ¿Qué tal? Me gusta esto. Aparte, súper cultural. ¿Fueron novedosas o no? Viajamos por el mundo, escuchamos la cosa. Como Marley. Como Marley. Qué lindo, qué lindo viajar así. Bueno, ahora no, pero... Sí, sí. ¿Conocen alguna otra que les haya quedado de otro país? No, yo una que conozco. Sí. Que me dijo una tía abuela, que yo estaba a la noche, qué sé yo, y agarro, terminamos de comer, qué sé yo, y agarro y empiezo a barrer y me dice, ¡No! Barrer de noche. ¡No juntes la basura! ¿Por qué? Dice, se te va a morir tu mamá, me dice. ¡Oh! Ay, tenía razón. Bueno, pero no. Estoy jodiendo, no, me muero, no. Pero no, barrer de noche no, portarse las uñas de noche tampoco, supuestamente. Nada, nada se puede hacer de noche. O sea, dormir con el placar abierto tampoco, eran como varias cositas ahí, es como... Sí, sí, sí. Bueno, si nos ponemos a pensar no podemos hacer nada. Por eso... No, por eso hay que dormir. Por eso hay que dormir. Y por eso, 3C, ¿qué te parece?